El gobierno polaco volvió a ofrecer transporte público gratuito en Varsovia y Cracovia para ayudar a combatir el creciente problema de contaminación. ¿Pero se necesita más acción? Los niveles de contaminación de la capital polaca alcanzaron niveles récord, rivalizando y superando los de Beijing. El gobierno pidió que los casi 2 millones de habitantes de la ciudad quedasen en casa el domingo, ya que los niveles de contaminación superan 5 veces las normas de Polonia. Varsovia es la ciudad más contaminada del mundo. La contaminación llevó al gobierno a ofrecer transporte público gratuito los lunes, sin embargo, Piotr Selgei, un portavoz de Polish Small Alarm, dijo, La iniciativa de transporte libre tiene un gran valor educativo, pero dudo que tendrá un impacto duradero. Las calderas de calefacción doméstica son responsables del 53% de las emisiones en Polonia y realmente no entiendo por qué todavía no tenemos normas. Es como si no estuviésemos realmente luchando contra la contaminación del aire. Air Visual pone el índice de calidad de aire de Varsovia a 231, tornando la ciudad más contaminada del mundo por delante de Dhaka, Beijing, Shanghai, Calcuta y otras famosas ciudades. La Comisión Europea emitió ayer una declaración sobre los planes para una extensión de la línea 2 del metro de Varsovia. Por otra parte, la Comisaría de Política Regional Corina Creto comentó, La movilidad urbana sostenible es crucial para la calidad de vida en nuestras ciudades. Al invertir en la ampliación del metro de Varsovia, animamos a la gente a cambiar sus hábitos, dejar el auto y usar un sistema de transporte público rápido y moderno. Este último incidente de contaminación no será una buena noticia para Polonia, que fue llevada a los tribunales en 2015 por la UE debido a la contaminación atmosférica. A pesar de las nuevas medidas de la UE y de los esfuerzos en Varsovia, Polonia aún tiene un largo camino por recorrer para resolver su problema. La Organización Mundial de la Salud reveló que 33 de las 50 ciudades más contaminadas de la UE se encuentran en Polonia. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Duquescopy TV durante la semana para más actualizaciones. Hasta luego.